Gracias, José Luisana. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Así es, ya arrancando una semana más de este mes de febrero y vamos a conocer lo que nos espera para el transcurso de esta jornada. Le adelanto, desgraciadamente no se esperan precipitaciones durante esta semana. Quizá el viernes aparezca algo de posibilidad de lluvia por la llegada de otro sistema frontal. Pero primero que nada vamos a conocer cómo amanecemos aquí en la ciudad de Monterrey. Tenemos un valor de 15 grados, el viento completamente en calma, la humedad con el 90% y la presión atmosférica reporta 1.015 milívares. Como le mencionaba, hoy no tenemos pronóstico de precipitación. Dominarán condiciones de cielo despejadas, muy escasa nubosidad que estaremos apreciando acá en el área metropolitana, la temperatura máxima calurosa. Alcanzamos hasta los 31 grados, esta mañana fresca con valores entre los 15 y los 16. A las 12 del mediodía se espera que el termómetro esté alcanzando un valor de 27, la máxima como ya le mencionaba, sobrepasando los 30 grados en promedio. Y a las 10 de la noche la temperatura será de 23 grados. Siguientes cuatro días, que es lo que nos espera para que me vaya planeando muy bien sus actividades. Le mencionaba que no hay pronóstico de lluvia. Para martes, miércoles y jueves tendremos cielos completamente despejados. Las temperaturas calurosas por encima de los 30 grados, ni parecerá que estamos en plano invierno, ya que mañana martes llegaremos a 34 grados. Miércoles y jueves máximas de 32 y las temperaturas mínimas estarán variando entre 18 y 19. Pendientes porque el viernes cambia por completo esta situación. Aparece el pronóstico de precipitación, la posibilidad va a ir variando el pronóstico de lluvia, la posibilidad de precipitación debido a conforme vayan avanzando los días de la semana. Pero al momento tenemos pronóstico de lluvia para el viernes. La temperatura va a disminuir durante la jornada. Alcanzaremos los 15 grados y llegaremos a 11 grados en el transcurso de la tarde-noche de esta semana, del día viernes, provocado por la llegada de un nuevo frente frío. Pero de momento mucho calor el que se espera para hoy y para los próximos tres días. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!